Hola vecinos, bienvenidos nuevamente a este micro programa de Mascotas Pueblo Libre. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Como ya les dije, el tema es primeros cuidados de la mascota al llegar a casa. ¿Qué hacer cuando llega un perrito a casa? Primero es que la mascota debería ser destetada y quitada de la madre. Lamentablemente es así al más o menos primer mes de edad, 30 días. Si es una raza un poquito más pequeña como por ejemplo unos Yorkshire o de repente unos Chipsu, unos Chihuahuas que son ya muy chiquititos, lo ideal es que sean los 45 días. Si el caso se da de que es a los 30 días, lo que tiene que hacer es su primera vacuna es Papi DP. ¿Y por qué DP? D de distemper y P de parvovirus. Entonces es la primera vacuna que debería ser realizada en nuestros cachorros. 15 días después viene la vacuna quíntuple, o sea los 45 días. Es parvovirus, distemper, leptospira, parinfluenza y hepatitis. Es los componentes de esta vacuna quíntuple. 21 días después se pone el refuerzo de esta vacuna quíntuple, así vamos a tener a nuestro cachorro muy protegido. Y la última vacuna de un perrito, de un cachorrito, viene a ser la séxtuple con KC, que es las mismas cinco vacunas que le pusimos en la quíntuple. Repasamos, parvovirus, distemper, leptospira, parinfluenza y hepatitis. Y a esto le añadimos dos más, que es rabia y bordetela. La bordetela o también famosamente conocida como la tos de la perrera. ¿Han escuchado decir, ah, mi perro tiene tos de perrera o si no estás tosiendo como perro? Bueno, de ahí viene, de la bordetela. Así que ese es el rol que debería cumplir todo cachorro. A partir de ahí, seis meses después se vacuna contra leptospira, estospira, es una enfermedad muy grave transmitida por la nena de rata, que de repente en unos próximos programas estaríamos hablando sobre esta enfermedad antiguamente rara, hoy muy conocida, más aún en nuestro distrito, que tiene cerca o más inclusive de 100 partes. Y después cada año una nueva séxtuple con KC. Con respecto a los antiparasitarios, es muy importante saber que a partir de los 15 días de nacido, sea gato o sea perrito, debería ser siempre desparasitados los primeros 15 días, 30 días y 45. A partir de ahí puede ser cada mes, cada dos, tres meses. Esto va a depender mucho el antiparasitario que usen en su centro veterinario. Con respecto a los mininos, a los gatitos, estos deberían vacunarse. La primera vacuna a los 45 días de edad, que vendría a ser la triple felina, que tiene calicidirus, rinotraqueitis y panleucopenia. Así que ya saben, es la triple felina. 21 días después, a veces pueden modificarlo con 30 días, quizás, esto va a depender mucho del centro veterinario al cual acudan. Los dos son válidos, los dos están bien, así que la siguiente sería una triple felina, el refuerzo. Así como el cachorro perrito tiene el refuerzo de quíntuple, el gatito tiene el refuerzo de triple. La última vacuna debería ser ya la quíntuple felina. Esto tiene las primeras tres, repasemos, que son calicidirus, rinotraqueitis, panleucopenia. Los dos son rabia y leucemia felina. Pero para esta leucemia felina, tenemos que estar muy claros de que nuestro gatito no sea portador de esta enfermedad. Porque los gatos también son portadores de leucemia felina, que no tienen mucho que ver en realidad con la leucemia, que a veces tenemos lamentablemente algunos seres vivos, que es un cáncer a la sangre. Entonces hay que hacerle un test de descarte que se llama el descarte de VIV-VLEF, que no solo descarta la leucemia felina, sino también descarta el virus de inmunodeficiencia felina o también muchas veces conocido como el sida felino. Porque ya que uno de cada cuatro gatos es portador de leucemia. Así que estar muy seguros de que no tenga leucemia felina para poder inocularle esta vacuna y así tener a nuestros gatitos súper protegidos. Cuando acabe su rol de vacunación, diez días después puede sacarlo al parque, a pasear, a viajar, inclusive bañarlo. Así que esos son los primeros cuidados que hay que tener con su mascota. Espero que ya sepas qué hacer cuando llega un engreído de cuatro patas a casa, sea tu cachorrito o sea tu menino. Y si es primera vez que tienes uno, todo el amor del mundo para él. Así que el próximo micro programa de Mascotas Polo Libre vamos a conversar acerca de los problemas más frecuentes o más comunes de la piel de tu mascota. Si se está rascando, si se está mordiendo o lamiéndose mucho las patitas, todo involucra problemas dermatológicos. Si tienes alguna pregunta o alguna duda acerca de los problemas dermatológicos de tu mascotita en casa, no dudes en escribirnos en los comentarios de este video para poder responder todas tus dudas que tengas en el próximo micro programa de Mascotas Polo Libre. Hasta el próximo programa. Gracias. Gracias.